Yo fui la que se vomitó Cualquiera se fue a vomitar Cualquiera se fue a vomitar Cualquiera se fue a vomitar No, es que se ve por ahí No, 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 es que se fue a vomitar Cualquiera le puede pasar No, no, no A ver, ¿por qué no se fue a vomitar? Cualquiera se fue a vomitar No, no, no Yo salgo corriendo cualquier cosa Se están ahora ¡Oh, my God! ¡Qué cosa! ¿Qué? Señor, es una mujer Sí, déjenos Con usted ella es parejo Con usted ella es parejo Lo que quiera por usted Lo que quiera por usted Oiga, maricón No ve que ya está enferma, huevón Yo ve que ya está enferma Yo ve que ya está enferma Yo ve que ya está enfermo Yo la soy marica Entonces ¿qué? Respe que hichOkay Respeta, hijo cuta Respeta, hijo pita Si sea lo que quiera Entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Respeta, maricón Entonces ¿qué? ¿Uy qué? ¿Dónde está el jefe, esta impreputa? ¿Vean cómo me volvió? Ella se vomitó sin cuento. ¿A usted no le ha tocado, maricón? ¿A usted no le ha tocado? 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 Respete. Respete. Ella se vomitó sin culpa. Y vaya a morir a la policía después, puta. Aquí no puede grabar, hermano. Sí, aquí no puede grabar. Aquí no puede grabar. Aquí se sale. ¿Está seguro? Sí, me va a coger el celular. ¿Me va a coger el celular? Sí, sí, me va a coger el celular. ¿Usted me va a coger el celular? A ver, afuera. ¿Yo que soy un cliente? ¿Quiere que no está haciendo nada? Sí, señor, águate de afuera. ¿No está haciendo nada? ¿Quiere que la almacén no pegue? Ya vete, acá si quiere. ¿Es un jefe? El jefe ya vino a la policía. ¿Y dónde es de qué? ¿Y dónde es de qué? ¿Y dónde es de qué? ¿Y dónde está enferma? ¿Listo? ¿Por eso no está? ¿Está enferma? ¿Entonces por qué no puedo limpiar? ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿A mí lo meto? ¿No se la hacen meter a mi parte? ¿No se la hacen? ¿Usted está enferma? ¿Ella está enferma? ¿Ella está enferma? ¿Esto? ¿Eso está enferma? No, 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 no. ¿Dos, dos, dos, dos? ¿Dos mal paridos? ¿Dos mal paridos? ¿Dos? ¿Dos de algo me volvió? ¿Dos de agustí, hijo de puta, bobo? ¿Ojalá? ¿Puítese? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, preven. A ver, defiéndase. Pobre hijo de puta, es bien bobo. Pobre hijo de puta, es bien suyo, cabrón. ¡Pobre tu hijo de puta! ¡Pobre tu hijo de puta! ¿Entonces qué? ¿Todo bien? Todos los días acabo así.